Hoy vamos a encontrar Python en los rincones más inesperados. Al final decidí reconvertirla a una faula, os voy a contar un cuento. Y es de cómo una pequeñita serpiente, la más tonta al sanguijuelica, ha conseguido comerse a un león. Bueno, buen día. En primer lugar presentar mi grupo. Yo trabajo en el GridCup, es un grupo de investigación que está metido dentro de la Universidad Politécnica. Trabajamos en cosas del grid, del cloud, se hacen un montón de cosas, sobre todo basadas en biomedicina, en gobierno, somos un montón, somos 28. Y bueno, esta soy yo, yo soy Maite Jiménez, soy ingeniera informática, estoy cursando un master en inteligencia artificial y apellidos y el grado en bellas artes. Y eso es John Nieve y el pobre no sabe nada, ni del norte ni de Python. Vale, más o menos, voy a contaros de qué va la charla. Pues os explicaré un poco de qué iba el problema, os hablaré de los problemas a los que nos enfrentamos, qué complicaciones tenían. Hablaremos del arte de la guerra, de qué actitudes hay que tomar cuando está basado en un problema de estas características. Y el verlo de la serpiente, qué cosas nos ha permitido, qué herramientas Python tiene para enfrentarnos a este tipo de problemas. En definitiva, esta charla de que una serpiente se puede comer a un león. ¿Y cómo se puede comer a una serpiente a un león? Pues muy fácil, en bocados pequeños y con los dientes bien afilados. Es decir, el típico historia, el vídeo de inceras y utilizar las herramientas que necesites. Vale, este es el león y su sabana, esta es nuestra bestia. Pues nosotros trabajamos en imagen médica. La imagen médica ha revolucionado completamente cómo se trabaja en la medicina tradicional. Ya no hay carretes, ya no hay radiografías, todo es digitalizado. Entonces, para que esto funcione tiene que haber un estándar. Un estándar que es el Daikon, que lleva más de 20 años funcionando y que es una mala bestia. Ese estándar controla desde cómo se toman las imágenes, cómo se guardan los servidores y cómo funcionan las estaciones de trabajo. No pensáis en una estación de trabajo como un ordenador, sino como una cosa gigante que gastan los médicos para trabajar. Entonces, para que todo eso funcione hay un estándar detrás que se utiliza en prácticamente todos los hospitales. Nosotros nos centramos en uno de los apéndices, porque además es gigante, el Daikon, que es Daikon SR, que especifica cómo escribir informes médicos. Lo típico, vas al médico y te cuentan, pues tiene un nódulo en tal sitio. Vale, pues eso, hay un estándar para hacer ese tipo de informes. Es el Daikon SR. Nos escribe cómo hacer la información de manera no ambigua y jerárquica. Sin embargo, escribir esos informes es un cuello de botellas. A nadie le mola estar rellenando informes. A los médicos menos. Vale, no puede la serpiente ser vegetariana. ¿Y por qué nos tenemos que meter en este problema? Pues nosotros, el grupo descubrió que si trabajábamos con interfaz web, que es una cosa muy trivial, es igual de simple que utilizar un terminal, los médicos eran mucho más proquilibres a utilizarlo. Les apetecía más, les gustaban más. O sea, no era un problema en sí del estándar, sino que era un problema de la adquisición. Y dijimos, vale, pues si es un problema de la adquisición, hagamos Android. Usamos las terminales táctiles. Las terminales táctiles, la interfaz táctil es, después del pezón, lo más nativo. Es de las interfaces que más fácil conocemos, más fácil adaptamos. Entonces, empezamos este proyecto. Vale. ¿Qué objetivos nos marcamos? Cada máquina experimenta el estándar de una manera totalmente diferente. Entonces, desarrollar una aplicación Android para cada uno de los informes era un percal, era un jaleo brutal. Entonces, lo que queríamos hacer era una aplicación que automáticamente cogiera un informe de XML de los que salen de la máquina y te generara una aplicación Android. Vale. De manera automática. No queríamos perder que la interacción con el usuario fuera muy simple. ¿Por qué? Porque si a los usuarios no les molaba, no estábamos haciendo nada. Vale. ¿Y de qué hablaremos en esta charla? ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Pues, en primer lugar, hablar de los analizadores sintácticos en el mundo de Python. ¿Cómo funcionan los generadores de código en Python? Que es bastante sencillo, bastante más de lo que recordamos de la carrera. Y luego, distintas herramientas como son los entornos virtuales, las configuraciones, el uso de las plantillas para generar código. Y hablaremos un poco del Zen de Python. En definitiva, vamos a aprender cómo nos podemos comer a un león. Vale. Y este es la serpiente. Este es nuestro prototipo. Bueno, prototipo no. La del real funcionando. Tenemos una aplicación Android. Veis que, bueno, claro, ahí no se verá mucho. Es un informe básico que se rellena. Las ventajas que usuarios han demostrado que les mola. Les mola bastante más utilizar Android. Además, empiezan en la estación de trabajo, luego se lo llevan a casa. Bueno, les está gustando. Seguimos con el estándar de IcomSR. Lo que se genera después de eso es IcomSR. Y lo guay es que llega el informe que llegue, nosotros tenemos esa aplicación Android. Vale. ¿Cómo funciona esto? Pues tenemos unas plantillas de IcomSR propias del problema. Las generadoras de código Django, de código Ginga, que son unas plantillas Python, que hemos escrito nosotros. El núcleo gordo es el generador de código, que está escrito completamente en Python. Ese generador de código con esas entradas genera unos snippets de código que se integran dentro de un framework Android que hemos desarrollado. Y cuando se integran todos juntos, tenemos esa aplicación para el informe de entrada de XML. Vale. Vamos a ver al león, a ver quién tenía. Pues esto es IcomSR conceptualmente. Es un árbol que, pues aquí hemos diferenciado lo que son atributos de los que son conceptos, de lo que son nodos del árbol, con información de lo que son hojas. Pero el estándar está hecho por médicos. No saben lo que es un árbol. Pero ellos, más o menos, decidieron que era así. Entonces, ¿qué beneficios tiene IcomSR? Pues no hay texto natural. Nos evitamos toda la ambigüedad. Es mucho más conciso, precisamente porque no hay texto natural. Y al ser muy estructurado, al tener una estructura muy concreta, los conceptos, llamarse de una manera muy concreta, permite entrenar sistemas inteligentes para ayuda a la decisión. Lo cual está muy bien. Sin embargo, como ya os he comentado, pues el rellenar eso a mano es un cuello de botella. Vale. Nuestro grupo antes preparó, porque claro, IcomSR es un estándar que te dice más o menos cómo hacerlo, pero no tiene una implementación real. Entonces, nosotros creamos un informe de IcomSR en XML, basado en XML, donde vemos que los elementos son los nodos de lo que era el informe y los valores que tiene el informe de IcomSR. Aquí tenemos un específico donde está una lesión. Vale, Android. ¿Por qué Android? Pues muchas decisiones de trabajo, aunque no lo penséis, llevan Android. Y cuando decidimos Android, vale, ¿a qué versión nos vamos? Pues nos quedamos, Jelly Bean estaba muy extendida en ese momento, pero en las estaciones de trabajo de los hospitales no estaba. Y el tener que plantearnos, decirles que había que actualizar, era un follón. Así que nos quedamos en Honeycomb, porque a partir de Ice Cream Sandwich ya había muchas ventajas para tabletas, y Honeycomb tenía muchas cosas para pantallas de grandes dimensiones, que era una cosa que a nosotros nos interesaba mucho, porque ellos no trabajan con tabletas, trabajan con pantallas de 30 pulgadas táctiles. Vamos a hablar de la generación automática del código, decían de la verdad, vamos a ir. Pues el señor Nuz nos dice que los ordenadores son buenos interpretando instrucciones, pero no leyéndote la mente. Pero nosotros nos emperramos, somos muy pesados, y creemos que mágicamente aquello funcione. Bueno, nosotros contradecimos a Nuz, y vamos a la generación automática del código. La generación automática del código es el paradigma que lleva prometiéndonos la vida, y todavía parece que no explota. Nos promete que el diseño, al tener que estar programando menos, te puedes centrar mucho más en el diseño. Es independiente del programador, si yo tengo un estilo de programación y tú otro, pues eso no afecta el código. El problema es que ese bonito robotito que nos promete que sea un juguetito ideal, que nos programará un código independiente, acaba siendo un dole que nos quiere exterminar todo el rato. El código se hace bastante elegible, computacionalmente es complejo. Hay que pensar que al final nosotros no programamos para máquinas, programamos para otro ser humano que va a leer nuestro código. Programamos para máquinas un rato, pero sobre todo programamos para nosotros. Hay que ser muy higiénicos con el código. Así que independientemente de todo esto que os he contado, en nuestro problema concreto, la generación automática del código era muy importante, porque nos permitía tener muchas aplicaciones, invirtiendo muy poco tiempo. Así que nos metimos a ello. El señor Harrington tiene un libro muy interesante sobre code generation, y nos habla de los distintos lenguajes con los que podemos utilizar a crear un generador automático de código. C y C++ son el primero que nos viene a la mente, porque son muy rápidos, porque son de entrada y salida, porque la entrada y salida viene, es como muy trivial. El problema es que son lenguajes bastante anticuados. Bastante anticuados, se modernizan, pero la definición es antigua. Entonces, no tienen por defecto un buen analizador sintáctico de XML, a ver los silos, pero luego os ponen una captura de pantalla y diréis si lo odiáis o no. Es fuertemente tipado y aunque eso sea una ventaja, en la mayor parte de los casos, aquí que queremos que sea súper versátil, es un problema. Una ventaja que tiene claramente es que tú encapsulas, donde es tu generador de código y perfecto. Es un lenguaje rápido. Bueno, yo ahí siempre lo pongo en duda, porque normalmente en los generadores de códigos hay un entorno en el cual tú lo ejecutas todos los días, pero eso no es lo normal. Lo normal es que al generador de código lo ejecutes una vez y tengas tu programa. Lo que quieres es que vaya muy bien. No te importa esperar, es como entrenado en una ronda normal, pues si tienes que esperar una semana, esperas. Luego irá muy bien la ronda, vas a tener que volver a hacerlo. Luego, los lenguajes modernos dan grandes desventajas. En primer lugar, el código es portable, independientemente de la máquina que estemos, y ahora mismo no programamos en una estación de trabajo fija, sino que nos movemos bastante, eso lo tienen solucionado. Son muy fácilmente escalables. El análisis de texto es muy simple y ya en los propios kernels de Python, de Ruby, de Perl, existen APIs de analizadores sintácticos de XML. Una de las pegas que pone Harrington, aunque yo siempre me pongo en duda, es que a otros ingenieros les puede costar el lenguaje. Casi todos salimos de serie de la carrera con C, C++ y Java, by default. Y Python y C, Python, Ruby y Perl, pues igual no son tan normales. Bueno, yo aquí no tengo que convenceros de nada. Vale, ¿por qué elegimos Python? Pues Python lo elegimos primero porque mis jefes me dejaron y yo decidí Python. Pero bueno, en el momento de decidir Python, tuvimos que elegir a qué rama nos vamos, a la 2X, a la 3X. Vale, la 3X tiene muchas cosas muy guays, pero en el momento que empezamos, el proyecto era bastante complejo y no teníamos muy claro qué íbamos a necesitar. Ya sé que muchas librerías están portadas ya a la 3, pero ¿y si esa librería que nos hace falta, esa en concreto que nos salva la vida, estaba en dos solamente? Vale, pues para salvarnos, nos quedamos en la rama 2X. Una decisión conservativa, siempre hay que tomar decisiones. Igual que en Android no nos fuimos a Jelly Bean, no nos fuimos a la última, también en Python hicimos lo mismo. Vale, antes de empezar a meteros dentro en materia, os voy a dar un poco de chapa de ser higiénicos con el código. Utilizar el PPOCHO y el 256, y si no sabéis lo que son, no tomemos un café luego porque no me caeréis bien. Ser muy higiénicos, tanto con lo que escribáis, como con la documentación sacrosanta. Sobre todo cuando el proyecto empieza a crecer, vuestro futuro yo os amará o os odiará, en función de lo que apliquéis esto. Vale, y si hablamos de que por dentro tienen que ser bonitas por fuera, también. Los usuarios, por mucho que tú le digas que hay 20 hilos que paralelizan, no, no. Si es muy fea, no la van a usar. Si es muy extraña, no la van a usar. O sea, pongámonos un poco en la piel de los usuarios, ya vamos, esta es nuestra definición de estilo. Os pongo que amaréis el estilo internacional, o el suizo, el que queráis, pero lo amaréis, y buscaréis a Müller-Bruckman, y le querréis mucho. Es un estilo muy tradicional, pero que funciona muy bien. Y en nuestro ámbito también. Vale, ahora vamos ya a meternos a la historia. Que el brinero era serpiente. Como Python nos ha ayudado a solucionar este jaleo que os he contado. Pues mira, tenemos, os he enseñado antes esta transparencia, vamos a centrarnos en el generador automático del código. Eso es lo más grande que teníamos. Bueno, sí, vamos antes. ¿Cómo se unen todas las piezas? Vale, para generar automáticamente código, nosotros planteamos, vale, ¿cómo está escrita una aplicación de Android? Bueno, pues, más o menos, sigue el modelo vista controlador. Nosotros lo forzamos un poco más para que lógicamente eso tuviera sentido. Entonces, vale, pues tendremos que generar el modelo con clases Java, tendremos que generar el controlador, que son más clases Java, las activities, y tendremos que generar la vista, tanto los layouts como los strings de internacionalización. ¿Vale? Tenemos claro lo que tenemos que generar. Vamos a montarnos el chiringuito. El entorno de trabajo. Vamos a, empezamos a trabajar y a ver cómo empezamos. Pues yo lo primero que hago es, si no está, instalar pip. Y luego crearme este fichero. Este es mi fichero de requerimientos. Como veis, tengo otras librerías y podría prescindir más o menos fácilmente de dos. Pero, migrar es muy sencillo si tienes este fichero. Este fichero controlado por versión de, en el sistema de versión de controles, de versiones. Bueno, está dentro de Git. Hagamos un fichero de requerimientos para producción, uno para desarrollo. Si tenéis algún estado intermedio, también generaros eso. Porque luego es muy sencillo, si alguien del equipo tiene un bug. A veces es una librería que da un error. Y eso, simplemente, si me instalo su fichero de requerimientos y me pongo su entorno, es muy fácil reexplicar y que todos podamos trabajar en ese bug en concreto. Vale. Pues vamos al analizador sintáctico SACS. Tenemos, ya tenemos el entorno montado. Tenemos las plantillas XML que hemos visto al principio. Eso viene del problema, así que es lo que es. Vamos a meternos con el analizador sintáctico. Los analizadores sintácticos, no sé vosotros, pero a mí siempre me venía en la cabeza el libro del dragón. Esa cosa que tuvimos que leer y que se hace un poco compleja. Esa segunda captura de pantalla es un analizador sintáctico de SACS en C++. Como podéis ver, a ver los ailos. Pero es complejo, es bastante complejo funcionar con sus clases de punteros. Y este es el nuestro, este es un analizador sintáctico en Python. Es muy bonito, es muy fácil de ver qué está pasando ahí. Tienes los inicios de elemento, podemos ver cómo se trabajan. Es muy sencillo si tienes las herramientas. Entonces, mi consejo es buscar las herramientas que os solucione el problema. No hagáis un software súper molón que luego sea imposible de entender. Vale, teníamos un XML, pues vamos a leerlo. Las opciones que teníamos eran SACS o DOM. DOM tiene un árbol, eso molaba, pero el árbol que nos crea DOM no era exactamente para las necesidades que nosotros teníamos. Así que, ya que íbamos a guardarnos el árbol en memoria y a luego, claro, recorrerlo y generar cosas, pues vamos a guardárnoslo en nuestro propio árbol. Así que, si yo voy a tener un árbol, no voy a usar DOM, voy a usar SACS, que es más sencillo, es mucho más trivial e implementamos SACS. Es un accesor secuencial, entonces vas recorriendo y vas guardándote las clases. Se utiliza, se sobrescribe el ContentHandler y el ErrorHandler para gestionar eventos y errores. Supongo que en web se utilizará más el EntityResolver si hay algún problema y el EntityHandler, pero nosotros en nuestro caso no. Pero bueno, ahí estamos, la dejo para que lo sepáis. ¿Y cómo es? Pues simplemente, este es nuestro IconParser, se sobrescribe la clase y se sobrescriben esos atributos, esos métodos, ni siquiera todos me hacen falta. Vale. I should be sleeping like a log. Cuando escribáis, no sé si es una pauta común en muchos desarrolladores lo de escribir los C-sare, pero yo lo he visto mucho. Y aunque C-sare y los exit y salidas. Vale, eso es una pauta muy común y sí, va a la salida de error, pero Python tiene el Login, usamos el Login. Nosotros tenemos un Login de Info que nos va diciendo dónde está. Login mola mucho porque es configurable. Le puedes decir, mándame un email con cómo está funcionando el sistema en producción. en función de las distintas salidas, bueno, lo de Debug, Warning, Critical, desde qué van, en función de la gravedad del error o de lo que esté pasando, se sobrecargan los manejadores igual que en el SACS y se utilizan filtros para, pues sí, claro, nosotros usamos los logs extensivamente. Pues a veces, igual, Info no me apetece que me llegue toda la información o Debug, solo en desarrollo. Pues no quitamos los Login de Debug. Lo que hacemos es ponernos un filtro que no nos lo saque y si en algún momento aquello casca, podemos volver a activar los filtros de Debug y ver qué estaba pasando. Vale, ¿cómo funciona Login? Pues también es trivial que está en la librería estándar, entonces nada, pues lo defines, dices si quieres ser propaga o no, tienes los distintos métodos para sacar los mensajes, añadir filtro y utilizar los filtros. Bastante trivial. Vale, ahora llegamos a, vale, he leído eso y ¿dónde lo guardo? Pues la idea original fue un diccionario porque, joder, un árbol que en un diccionario, en una línea, bueno, a mí me parecía súper molón. ¿Qué pasa? Cuando las claves empiezan a ser tripletas con listas, pues el acceso no es que sea complejo, pero para un humano empiezan a haber keys, values, keys, values, anidados y empieza a ser un poco extraño. Entonces, ¿cuál es la complejidad real y qué es lo que estaba pasando? Primero que yo os he contado que nuestros generadores iban a ser ejecutados una vez, nos llega el XML, sale, con lo cual la complejidad temporal tampoco es una cosa que nos venga así como muy, por eso estamos en Python, si no fuera súper vital igual usaríamos otro lenguaje, igual o igual no. Bueno, esto es lo que estaba pasando, veis el diccionario contra el árbol, mi árbol. Cuando lo recorríamos entero, claramente, cuando estábamos generando los layouts o los strings que eso se recorre completamente, el diccionario ganaba, por goleada no, pero ganaba todo el rato al árbol, al árbol, a la clase árbol. Pero cuando ya no se hacía falta la información del árbol, de quién es el hijo, de quién es el nudo y teníamos que poner lógica adicional a ese diccionario tan molón de una línea, ahí ya no ganábamos. Y luego, aparte de que cada vez que había que tocar el diccionario era de, ay, tengo que tocar el diccionario. Bueno, con la conclusión, pues siempre han habido clases, definábamos una edad, esto es un árbol que yo comentaba que yo tengo un árbol en la manga siempre, siempre hay algún proyecto que te hace falta un árbol, entonces tienes una clase árbol que hace el breadfest, el deepthrough y, pues eso, lo metes en el kernel del proyecto. Podría ponerlo Python en su kernel, pero todavía no, no. Bueno, nada, ahí tenemos el informe de ICOMSAR que, nada, una clase con su árbol. Entonces, como ese árbol lo tengo en el kernel, simplemente, en el kernel de mi aplicación, pues simplemente se llama. Vale, ni lasaña ni espaguetis. Ya hemos, os he dicho que, que los diccionarios así anidados y las cosas que a veces son muy fancy, son muy molonas, acaban convirtiéndose en espaguetis que parece, no hay dos, ni hay go to, pero bueno, se le parece a veces. Pero tampoco anidemos capas y capas y capas de clases que luego aquello sea un follón que no se entienda nada. Vamos a llegar a una solución de compromiso en los dos lados. Vale, necesitamos generar código, pues para generar código necesitaremos plantillas, básicamente. Las más simples. Pues a la hora de generar plantillas buscamos dentro de, sabéis, esta frase de Python viene con las pilas incluidas o que es una navaja de suiza, yo siempre pienso que vale la pena invertir X tiempo, sí, que X sea mucho, en buscar la librería, porque seguramente hay alguien que ya ha escrito una librería que va mucho mejor que lo que yo puedo hacer, que es mucho más rápida y que es mucho más eficiente. Entonces, como yo creo que en el kernel hay cosas mejor que la mía, yo intento buscar primero lo que hay y si viene el caso que no hay, pues ya me hago lo mío. Vale, remarcando esto, no inventes la rueda, buscad lo que hay, porque seguramente va mejor, va mejor que lo que yo hago, seguro, y que lo que vosotros hacéis probablemente. Lo más sencillo, las strings templates, nada, simplemente un identificador, en dólar, identificador, dólar, llaves, identificador. Esto lo utilizamos para cuando los usuarios quieren definirse si un nivel tiene dos, una columna, dos columnas, cómo se llaman los ficheros, se utiliza esto, es muy sencillo, simplemente se inicializa, se instancia a la clase y se utiliza sustituir con un diccionario, clave valor. Este es un ejemplo, aquí es el nombre de uno de los niveles de los ficheros que hemos generado, pues el usuario, está en un config parser, pero bueno, para que lo entendieras, aquí os lo pongo ahí. Es una cadena que el usuario puede decidir la parte constante, nosotros ponemos la parte variable, en este caso, pues buscamos, ese nivel se va a llamar tri con el código del padre y el código suyo. Y simplemente se instancia a una plantilla y se sustituye. Y ya tenemos el nombre del fichero, con los atributos de ese fichero concreto que estamos generando. Vale, las expresiones regulares. Yo soy muy fan de las expresiones regulares y intento colarlas en muchas cosas, pero hay veces que strings templates hace lo que las expresiones regulares y no te añade más complejidad. Hay veces que otro programador viene y dice ¿qué hacía esto? Y igual con un strings template te lo hubieras ahorrado, no le das dolor de cabeza, pero bueno, para que sepáis está a medio camino. Strings templates creo que también permite meter expresiones regulares. Bueno, sabéis lo que es una expresión regular. Vale, la configuración. Un generado automático de código depende mucho de la configuración del usuario. Dependiendo de lo que el usuario vaya a querer se va a generar un código u otro. Vale, el config parser. Config parser también está dentro de la librería estándar y es muy simple. Es muy simple, es un texto plano, es un fichero de texto plano, lleva sobrecargada, bueno, lleva creados los métodos para leer este texto plano, es muy fácil de crear, es muy fácil de interpretar, es muy fácil de intercambiar porque es texto plano y simplemente lleva el nombre de la sección, el atributo base y la variable y tiene interpolación. Este es uno de nuestros ejemplos. pues en este caso es un informe con tres niveles, el nivel primero se va a llamar sumarialgo, trialgo, el usuario puede configurar cuántas columnas quiere por niveles y luego, igual que lo utilizamos para el usuario, nosotros internamente para buscar las plantillas, para buscar dónde dejar las cosas, dónde están, todo lo utilizamos también. entonces simplemente pues nada, instanciamos el config parser o el save config parser si queremos interpolación y el no sección error nos chiva si le hemos liado, estamos buscando algo que no está realmente. Get items hacen lo que esperamos, pues coger una sección y coger los elementos de la sección, todo muy previsible. vale, pues mira, se instancia el config parser, se le dice dónde voy a buscarlo y en caso de que algo haya salido mal, pues tenemos el log que nos lo chivará. Hacen más cosas, os he dejado una versión simplificada pero esto me avisa. Vale, ¿qué pasa si necesitamos unas plantillas más complejas? En nuestro caso, esto era como el esquema básico de lo que estaba pasando, pues niveles con, niveles con solo atributos, niveles con solo hijos, niveles mixtos, con una columna, con dos columnas, lo que nos planteamos al principio fue de, vale, pues con el strings template tengo cadenas de texto guardadas y simplemente voy sobre escribiendo lo que nos hace falta. Pues tengo un template para el botón, un template para el título, eso es un pitoste, eso es un lío porque luego cuando empiezas a querer que eso se adapte bien a la pantalla, tenga el padding correcto, el spanning vaya bien, pues tienes que ajustar muchas cosas en un montón de plantillas y no es lo apropiado, se complica mucho, entonces nos llegó la necesidad de utilizar unas plantillas más complejas y encontramos el Gingatu, vale, Gingatu, Gingatu es de, es una plantilla, es una librería muy molona de Hermin Rodner, es muy simple, es muy potente y es muy rápida, está inspirada en las plantillas de Django, si las utilizáis Crowflush, utiliza Ginga para hacer cosas parecidas, tiene soporte unicode que para nosotros sea vital porque claro, exploración de mama lleva acento, exploration of breast, no, pero exploración de mama sí, y claro, Python 3 tiene bastante solucionado lo del unicode, Python 2, panchin panchan, ahí, ahí, nos toca pegarnos, vale, pues Ginga nos lo arregla, pues todo ese código que yo tenía, toda esa lógica para soportar los acentos, las cosas raras, pues Ginga me lo solucionó, está escrito en PSD y está escrito en Python, lo cual mola, simplemente lo ponen en los requirements y vamos para allá, vale, esto es una plantilla con una columna, entonces, pues nada, te defines, esta extiende de un main que contiene el layout principal con todas las cabeceras, los pies y extiende, o sea, instancia el bloque, el bloque central de contenido, en este caso solo hay una columna, con lo cual simplemente hay un center content, si fueran dos columnas pues tendríamos más bloques, voy muy rápido, vale, ¿qué podemos hacer con las plantillas? pues definirnos variables entre doble corcheta, aplicarles filtros, los filtros son recursivos, se puede aplicar un filtro y después otro, podemos pasar test, lo más cómodo es, pues por ejemplo, los spinners, nosotros teníamos una columna que puede tener o no puede tener spinners, pues en vez de tener yo la lógica de si hay spinners, móntame esta plantilla, si no hay spinners, que es lo que hacíamos cuando teníamos el strings template, con jingle simplemente, pues si no hay, si la variable spinners no está definida, no pases por ahí, tienes comentarios, por lo mismo que hemos dicho que hay que ser higiénicos en el código, en todo el código, también si escribimos ginga, seamos lo más higiénicos y escribamos el código, tiene control de flujo, con for, le podemos pasar una lista, por ejemplo, en este caso de spinners, y iría recorriéndolo y nos iría pintando el spinner, el spinner tiene su padding, su spanning y entonces simplemente se iría nida. Y la herencia que ya os he enseñado antes, la herencia nos permitía tener un layout único para todas las pantallas de la aplicación Android y luego en caso de que sea una columna, pues instancio un hijo, en caso de que sea dos columnas, instancio otro hijo. Estoy hablando todo el rato de layouts, pero con el mismo procedimiento se crean las activities, se crean los controladores Java, es el modelo, lo que pasa es que el layout es lo más fácil de entender y se pueden incluir otras plantillas. En este caso he puesto HTML porque es muy sencillo de entender, podemos tener una plantilla header, que te define el header, sobre escribir en esa plantilla el body y luego escribir el footer en otra plantilla. Entonces, está todo como muy separadito y muy bien. Vale, ¿y cómo se usan estas plantillas? Pues, ¿veis? Código, el código aumentado. Eso. Pues mirad, primero cogemos la plantilla, está dentro de un config parser, se busca la ruta de entre los config parsers, se hace el join para que sea independiente del sistema operativo en el que estemos y luego se pasa al render, se pasa al render con atributos clave de valor. En ese render template tendremos el string en este caso, que luego se escribirá en el fichero que tenemos abierto. Súper fácil. Vale, pues ya tenemos nuestra aplicación Android. Con todas esas piecitas, nosotros la montamos, genera, pues, los ficheros XML para el layout, los ficheros Java para el controlador y para las actividades y luego tenemos y luego tenemos un framework de Android vacío, no es Kiwi, es un framework propio que está simplemente con las piezas que les faltan y se instancia con las piezas que genera el generador de código automático. Y ya está, tenemos nuestra aplicación Android. Y en definitiva, la serpiente se ha comido un león. Podemos darnos cuenta de que si utilizamos las herramientas adecuadas, a pesar de que el problema sea súper complejo como la generación automática de código, que no es nada trivial, si vamos poco a poco y haciendo, utilizando las herramientas que realmente son útiles, no utilizando cosas súper complejas, al final podemos abordar absolutamente cualquier problema. Python es un lenguaje de juguete, hace cosas que puede hacer C, igual no tan rápido, o igual sí, depende de lo optimizado que juguemos a Python. Y ya acabado, ¿tengo alguna respuesta? Si tenéis alguna pregunta. Por cada informe, exacto. ¿Cuántas aplicaciones Android ya tenéis? Hemos probado. Trabajamos con tres exhaustivamente. Exploración de mama, una radiografía de mama que son diferentes, y los encelefalogramas, los informes que salen de los análisis cerebrales. ¿Y la máquina que tenéis pensado extenderla más? Sí, 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 sí. Es que, claro, ahí nos hacen falta datos. Nosotros colaboramos con la FEI y con el PESET, con dos hospitales de Valencia, que es donde estamos trabajando. Entonces, claro, nos hacen falta bastantes datos y bastantes máquinas. Si no hay más máquinas diferentes, no generamos más, no tenemos otro DICOM SR de entrada. Entonces, sí, en función de que nos vayan llegando más informes, estamos en ello. La FEI es un hospital universitario, entonces, está ahí, junto con todos los proyectos con los que trabaja la FEI. La FEI hace muchas cosas de biotecnología, biomedicina, entonces, está en ese entorno, que es un entorno un poco, es un hospital de referencia, pero no está en producción. No está en producción en todos los hospitales de Valencia, ni está en producción en ese entorno que es controlado. Nada. ¿Algo más? ¿No más? Dime. A la hora de usar Lluya para las plantillas, si habéis pensado en usar una alternativa que genera XMD directamente o algún otro sistema de plantillas o hacerlo a mano porque has elegido Lluya. Lo del Unicode fue muy brutal, o sea, fue un punto súper importante porque, bueno, no os lo he contado, pero como maneja la internacionalización de ICOMSR, ICOMSR es un estándar que lo que te dice es una exploración de mama tiene este código y este nombre, pero no tiene muy controlado lo que es la internacionalización. Entonces, eso era un problema gordo, gordo, o sea, pero a niveles muy hardcore. Entonces, Ginga tiene, el Unicode lo tiene solucionado y realmente iba muy bien. Probamos hacerlo, eso, con snippets de string template, no queríamos hacer nada que fuera muy pesado y luego aparte es que, claro, si generábamos código nosotros a mano, ese, que eso también lo probamos. Teníamos que tener una cadena de texto en algún sitio. Es mucho más higiénico tener un fichero XML o una clase Java que se llaman además .java que si arrancas emacs tiene el color de lo que esperas y era mucho más sencillo. Sobre todo porque, claro, yo os he enseñado los layouts que es muy fácil de ver, pero cuando ya te metes en, ahí hay una base de datos por debajo, hay eso. Es mucho más higiénico tener un fichero Java con Java y sus variables y ya está. Pues por eso. ¿Algo más? Dime. ¿Cómo es? Porque parece que estáis haciendo todo bastante, o sea, parece bastante manual. Todo el tema de las plantillas y demás es bastante manual. ¿Qué tal es para el tema de depurar? O sea, tenéis mucho problema a la hora de que si hay algún error. Por eso hay login. Por eso he puesto mucho, he hecho mucho hincapié en que el login es muy importante porque además, como podrás imaginar, un fichero de exploración de mama de todas las cosas que pueden pasar, claro, trabajamos en cáncer de mama, no es una exploración rutinaria. Todas las lesiones que pueden haber, no es una, son muchas. No me refiero porque bueno, la interacción entre las diferentes plantillas y una vez que pones una a otra, errores de sintaxis o lo que sea, luego a la hora porque ahora estás intentando generar algo que luego tiene que ser correcto. Claro, claro. Hay un fichero de texto que bueno, la gente lo ve y ya está. Hay un fichero. Bueno, que eso es un... Sí, nosotros usamos un sistema de login bastante potente con muchos filtros para, claro, porque lo que te digo, cuando recorres un fichero de mil, dos mil líneas, hay veces que una máquina saca un concept name para un nodo, os hablo siempre de cáncer de mama porque es lo que más trabajo, pero un nodo, por ejemplo, dependiendo del anexo, el estándar, es que es muy grande, puede ser un concepto u otro, igual tú no lo has tenido en cuenta, pues eso, por eso es muy importante el login y por eso es muy importante que el código esté súper bien documentado porque, claro, es muy generalista, puede funcionar con cualquiera, pero siempre va a haber alguien que tenga que picar el trozo que te falta, por eso es importante. ¿Algo más? Acá no tenéis tiempo. Miguel. Sí, a mí me parece una parte muy compleja la metaprogramación, con javas que habéis tenido que hacer, ¿no? Pues eso es mucho más sencillo de lo que parece. Ahí no podéis compilar el código a la primera o bueno, ahí puede haber, en el max incluso... Hay un prototipo, el problema, claro, yo eso no os lo he contado. Nosotros, para ver que realmente a los médicos les era útil esta solución, se hizo un prototipo completo de una aplicación para el cáncer de mama, para el análisis de exploraciones mamarias que son la más trivial. Entonces, una vez con ese prototipo nosotros ya teníamos claro que todas las claves funcionaban y que se tendrían que parecer. Entonces, aunque habéis visto muchas claves muy manuales, luego se pasa el ADB y el ADB inserta donde... O sea, claro, nosotros tenemos un script que lo inserta dentro del framework que hemos creado y el ADB ya lo compila. Entonces, el prototipo es el prototipo el que nos ha ayudado a saber que la compilación es correcta. Es que tienes que hacer una programación en paralelo. Tienes que, por una parte, desarrollar el prototipo y por otra parte, desarrollar la programación, el generador automático de código. Si tú desde la nada decides voy a generar una aplicación Android automáticamente, es un poco complicado. Ahí sí que sería muy complejo. Nosotros teníamos... Además, pensar que no es una aplicación súper compleja, es un report, es un informe bastante sencillo. Entonces, las cosas pueden cambiar, los sitios, las cosas pueden cambiar de sitio, pero el prototipo ya nos había indicado que layout sean los apropiados, que clases Java eran las apropiadas para modelar todo lo que vamos a modelar. Al final, una exploración de mama no se difiere mucho de un cerebro. Hay órganos, hay partes y hay lesiones. Eso, el prototipo. El prototipo fue muy útil. 10 minutos aún, hasta la siguiente. Dime. El tema de los... de probar, es que, por ejemplo, probar el generador, código de primer nivel, no hay demasiado problema, probar el código generado o simplemente supone que... No, 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 no. No, porque sea en un hospital. Esa, a ver, hay unas unit tests. Nosotros esperábamos que el código generado, claro, eso no os lo he contado. Hay unas unit tests que controla que todo el código se genere con... el prototipo nos ayudó a crear todas las unit tests. Tenemos el prototipo Android puro, o sea, se programó en Java, a partir de eso se generan unas unit tests para un informe. Entonces, cada vez que nos llega un informe nuevo, pues si nos llegara una exploración de riñón, que es en lo que estamos trabajando ahora, pues simplemente se extienden las unit tests, entonces nosotros ya tenemos claro que el código generado pasa a las pruebas y luego se prueba, se prueba a mano. Las unit tests nos va muy bien para ver que eso hace lo que nosotros esperamos, pero al final no va a producción directamente, por eso siempre tiene que haber un experto. La generación automática de código tiene que haber un experto, no es trivial. Dime. ¿Algún tipo de test automatizado para ver que la entrada y el resultado, entonces... Sí. Sí, sí, que hacen machine. Eso, el prototipo, tenemos la exploración de mama como prototipo y nos hacen machine con eso y cuando extendemos pues vemos que eso se parece... Bueno, sí, hacemos las pruebas. ¿Quiere decir que cuando generáis a la hora de generar una aplicación? Las unitarias van en paralelo, las de integración van después. Sí, porque si no... Claro, es que cuando es pequeño eso puedes controlarlo, cuando empezábamos sí que podíamos controlar a mano que eso funcionara. Bueno, luego Android es muy... Android es muy chivato y en cuanto le colocas algo que no le viene bien te lo dice, pero si podemos evitarnos ese paso, mejor, porque aparte Android no le viene muy bien que le coloques cosas que no le gustan porque el R no lo genera bien. entonces teníamos que saber qué era lo que estaba pasando, si lo que le estábamos metiendo nosotros estaba mal o si es que él tenía que volver a generar el R que no se había liado y claro, porque el R si no lo regenera... el R es los recursos de todo lo que has metido. Si no lo regeneras, hay veces que se lía y hay veces que aunque le diga regenéramelo, no le viene bien. Una pregunta, ¿cómo hace la aplicación para decidir que él haya auto-usado? Sí, sí, a ver, ¿cómo lo hacemos? Nosotros hay una fase de diseño previa, se diseñó haciendo un sistema basado en cuadrículas, para nosotros la retícula es la madre, entonces tenemos una retícula base que los usuarios probaron en este prototipo y nos dijeron que sí, que ok. Entonces intentamos, lo del estudio internacional te dice que utiliza la retícula siempre para absolutamente todo, tiene unas proporciones de retícula para que sea útil para el usuario, para que sea visualmente cómoda y luego aparte hay que probar con el usuario porque nosotros desde la parte de diseño podemos tener muy claro que esto es bonito y va bien y luego el usuario, nosotros por ejemplo el botón de validar que era naranja para que contrastara, a los médicos no les gustaba, la querían gris que se traspare y no se viera, pues chato, si te gusta así, yo te lo pongo así. Hay que validar siempre con el usuario final que al final es el que utiliza tu aplicación y el que te va a parecer correcta o no. Pero sí, hay una base teórica detrás y hacemos esta base de las ventrículas. Para temas de testeo, ¿qué es lo que utiliza eso? Unit test. ¿Unit test únicamente? No, nos hace falta mucho más, en realidad, piensa que es texto plano lo que gastamos. Pero también tienes test en Java, ¿no? No. Java se lo dejamos al ADB. Cuando el ADB peta, pues nosotros vamos detrás. Normalmente no falla, es que no recuerdo vez que falle. Nos ha fallado alguna vez por el R, el R sí que ha fallado muchas veces. Claro, hasta que descubrimos que era el R y que fallaba, pues ahí estuvimos pensando en poner test unitarios también en Java, bueno, test de integración en Java. Pero, pero al final es que no valía la pena. Era un, desarrollar, claro, para cada informe habría que ampliarlos. Entonces, lo hacíamos ya en Python y luego, es que no ha fallado. El ADB, sí que lo hemos, eso, volverá a generar el R y no nos ha, si vemos que vamos muy apurados y en algún momento pues retomaremos. Están escritas pero no se utilizan. Ah, vale, nada, Ría. Pues nada, tenéis cinco minutos si no queréis, nos vamos ya. ¿Estamos? Vale. ¿Eh? ¿Faila y descarga? ¿Ah? Bueno. Claro. Está claro. Sí. Bueno.